Héroe de Hyrule, el elegido por la espada que doblega la oscuridad, has demostrado valor y destreza ante la adversidad y la oscuridad, y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Ilia. Aunque estés hurcando los cielos, a la deriva del tiempo o sumida en las brasas del crepúsculo, la espada siempre estará unida al alma del héroe. Rezamos para que la unión entre la espada sagrada y el héroe sea eterna. ¡Uy! ¡Qué falta de entusiasmo! ¿Qué te pasa, Daruk? Fuiste tú el que quería honrar al caballerito con una ceremonia. ¿Esta farsa no cumple con tus expectativas? Pero tienes razón. Está claro que a la princesa ese chico no le inspira mucha confianza, ni a mí. Muérdete la lengua. Ese chico le recuerda todas sus carencias, así que es normal que se desmoralice. Impresionante, ¿no? No hacen falta alas para apreciar tal proeza. He perfeccionado la técnica de crear corrientes de aire ascendentes. Mi nivel de maestría es inigualable, incluso entre la tribu Orni. Con todos mis talentos, estoy seguro de que podremos derrotar a Ganon sin mayores dificultades. Es más, no solo destaco por mi dominio del arte del vuelo, sino que además, y te lo digo con sinceridad, en toda la aldea no hay arquero más diestro que un servidor. Y sin embargo, mi cometido no es más que apoyarte a ti. Todo por el simple hecho de que llevas esa espada tan ridícula en la espalda. ¡Qué gran estupidez! Ay, perdón. Veo que te ofendí. Si quieres, te reto a un duelo y lo solucionamos. Pero, ¿dónde? Ah, sí. ¿Qué te parece ahí arriba? Claro, claro. No eres capaz de llegar tú solito. ¿Te llevo? De aquí, iremos a Ciudad Goron. Voy a hacerle unos ajustes a la Bestia Divina para que a Daruk le sea más fácil controlarla. Hemos logrado hacer que se mueva, pero creo que aún nos quedan muchas cosas por aprender. Es increíble pensar que nuestros antepasados fueran capaces de crear algo así. Pero eso significa que podemos comprenderla y usarla a nuestro favor. Por favor, las Bestias Divinas son la clave de todo. Si queremos detener a Ganon, debemos dominarlas. Dime una cosa. ¿Realmente crees que ya dominas el manejo de esa espada? Según la leyenda, en su hoja resuena una voz ancestral. ¿Tú has podido oírla? ¡Perfecto! Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la Bestia Divina. Ser un campeón Goron es un orgullo y una gran responsabilidad. Los demás deben hacer lo suyo si no quieren que les gane el viejo Daruk. ¡Qué vistas, eh, muchacho! En todo Hyrule no encontrarás piedras más deliciosas que las de ese acantilado. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon, pero defenderé mi tierra con toda la fuerza de mis puños. ¿Eh? ¡Con fuerza! Así que... El rey de Hyrule te nombró caballero guardián, ¿eh? Servir como escolta de la princesa es un gran honor. Aunque a veces la princesa puede ser un poco, eh, como te digo, dura. Sobre todo contigo. ¿Qué horror haces eso? Eso estuvo cerca. ¿Qué habrá sido eso? La Montaña de la Muerte lleva muchísimo tiempo dormida. Esas sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa, pero sería imposible. Nada como lo sospechaba. Todo apunta a que esta construcción fue diseñada exclusivamente para el héroe elegido por la espada. Pero encontraré una forma de entrar. O eso espero. Al fin y al cabo, una puerta es una puerta. Ya te dije que hoy no necesito escolta. Y no me importa que sean órdenes del rey. La decisión es mía y no requiero de tu protección. Ve al castillo e infórmale a mi padre. ¡Te dije que no me sigas! ¡Te dije que no me sigas! Ah, disculpa que te haya hecho venir. Pero veo que viniste rápido, justo como se espera de un caballero. La princesa ha pasado todo el día investigando. Por eso está agotada. Link, cuéntame, ¿ustedes dos se están llevando bien? Lo entiendo. Tu silencio lo dice todo. El hecho de que portes esa espada la hace recordar que no ha despertado el poder. Cree que ha fallado a la familia real de Hyrule. Lo cierto es que eso no es culpa tuya. Y tampoco suya. Ella siempre se ha esforzado. Meditando día tras día, ha intentado despertar sus poderes desde que era una niña. La pobre hasta se ponía enferma por pasar tanto tiempo en las fuentes. Pero nunca ha servido de nada. Y como necesitaba sentirse útil, empezó a investigar las reliquias. Es una mujer muy fuerte. Pero aún así, debes protegerla. Te necesita. Empieza a hacer frío. Lo mejor será que la despierte. Urbos, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué? 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 No, 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 no. Ah, la herida no parece muy grave Pero aún así creo que te estás arriesgando demasiado Ser valiente no te hace inmortal, recuérdalo Parece que la frecuencia de estos ataques ha ido en aumento Y los monstruos son cada vez más fuertes y más violentos Me pregunto si se trata de un presagio que anuncia el retorno de Ganon Bueno, si es así, hay que darnos prisa Porque tenemos que prepararnos para lo peor Y esta también Este ejemplar se llama Princesa de la Calma Es una especie en peligro Estamos intentando salvarla con cultivo doméstico Pero no conseguimos que se arraigue Solo crece en entornos silvestres Quizá debamos permitir que se salve a sí misma Si puede ¿Qué es eso? Ven aquí No lo puedo creer, es maravilloso Estas son muy difíciles de atrapar Quizá la puedo utilizar en mis investigaciones ¡Mira! Creemos que esta especie podría tener efectos medicinales extraordinarios Parece que al ingerirlas uno puede aumentar ciertas habilidades Y con tu fuerza física serías un candidato ideal ¡Pruébalo! ¡Por la ciencia! ¡Por la ciencia! ¿Te acuerdas Cuando tú y yo nos conocimos No eras más que un niño inquieto Todo el tiempo te lastimabas En aquel entonces Yo te curé Como lo estoy haciendo ahora Pero aquel niño iliano Creció muy rápido Y ahora parece más adulto que yo A mí Me hacía feliz poder curarte las heridas Como esta Si tenemos que enfrentarnos a Ganon Me pregunto ¿Qué tan poderoso es? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto Pero No importa lo ardua que la batalla sea Si tú O alguien más resultara herido Yo estaré ahí Para curarlos Y para apoyarlos Recuerda Recuerda Siempre te protegeré Cuando termine la batalla De una vez por todas Y en honor A los viejos tiempos Dime ¿Vendrás a visitarme de nuevo? No parece que esto vaya a parar pronto No parece que esto vaya a parar pronto Mi entrega para alcanzar tu meta es digna de admiración La espada hizo bien en elegirte Pero Imagina Que no tuvieras las cualidades para ser un caballero Y aún así te dijeran que Como naciste en una familia de caballeros Tu obligación es convertirte en uno Si te lo repitieran sin cesar ¿Qué camino elegirías? Es increíble Ahora por fin podemos controlar a los guardianes Si seguimos así Y logramos aprender más sobre las bestias divinas Aunque Ganon consiguiera regresar Seguro tendremos las defensas necesarias ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Estamos observando los ejercicios con los guardianes Y van muy bien Comprender estas reliquias es vital para detener a Ganon Hija mía Sé muy bien que estas reliquias Son esenciales para el futuro de Hyrule Pero Diría que la princesa del reino Tiene otros asuntos más importantes que atender No puedes huir más Sabes que tienes obligaciones hacia nuestro pueblo No huyo padre Escúchame Hace solo unos días que acudí a la Fuente del Valor a rezar Puse todo mi empeño Y ahora estás en el castillo Perdiendo el tiempo con estas investigaciones inútiles ¿Acaso crees que vas a poder despertar tu poder jugando con estas reliquias? No es así Estoy haciendo todo lo que puedo Pero es que Siento Que también me necesitan aquí Y quiero ayudar ¡Basta ya de excusas! Harás lo que yo te diga A partir de hoy Meditar en las Fuentes será tu única obligación Olvida las Reliquias Los súbditos comienzan a dudar ¿Sabes lo que dicen sobre su princesa? Que es inmadura Irresponsable Y hasta incapaz Demuéstrales que están equivocados ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, padre Entendido El poder sagrado Que ha heredado la familia real para enfrentar a Ganon Puede despertarse por medio de plegarias Al menos eso he oído siempre Mi madre Juraba que el poder Algún día despertaría en mí Y que escucharía a los espíritus Igual que mi abuela Pero yo no he podido sentir Ni escuchar nada Mi padre insiste En que deje de perder el tiempo Haciendo mis investigaciones Y que me esfuerce más Pero Sabe mejor que nadie Que llevo toda mi vida rezando He suplicado en las tierras ligadas A las antiguas deidades Y a pesar de todo El poder sagrado no responde a mi devoción Te ruego que me digas ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Muchas gracias por tus consejos, Link Mi caballo responde mejor y está tranquilo Hemos aprendido a entendernos Y sé que muy pronto seremos muy buenos amigos Al principio dudaba si ponerle el arnés real A un caballo nuevo Sentía que debía ganárselo primero Pero mira Le va como anillo al dedo La empatía da buenos resultados ¿Tú también lo crees? Esa montaña que se ve a lo lejos Es el monte Lanayru El nombre proviene de Nayru La diosa de la sabiduría Según una antigua tradición Los menores de 17 años No deben poner pie en ella Se cree que su falta de sabiduría Podría ser un insulto para la diosa Recé en la fuente del poder Y en la fuente del valor Pero no logré despertar mis poderes En esa fuente La fuente de la sabiduría En la cima de la montaña Quizá lo consiga Para ser sincera No tengo motivos Para creer que así pueda lograrlo Pero si existe una posibilidad Entonces debo intentarlo Mañana Cumpliré 17 años Llegó la hora La montaña me espera Bien, princesa ¿Sí funcionó la meditación? ¿No sentiste el poder? Qué pena, es una lástima Lo siento mucho Ánimo, princesa Lo diste todo Lamentarte no sirve de nada ¿Y qué si ir a la montaña a rezar no funcionó? Lo importante es que no pierdas la esperanza Seguro que hay otras formas de despertar ese poder Gracias, Urbosa Disculpa No sé si No sé si esto te ayude Pero últimamente He estado pensando En lo que sucede cuando uso mi poder curativo En lo que suele pasar por mi mente Y ahora Sé que No No Ya despertó ¿Será posible? No hay duda Es él Ganon No temas, princesa Nosotros bastaremos para detenerlo ¡Campeones! ¡A las bestias divinas! ¡Prepáremonos para el combate! Atacaremos cuando Link se enfrente a Ganon Montaremos un asalto unido ¡Chico! Ve al castillo de Hyrule Nosotros te cubriremos Pero tú tendrás que darle el golpe de gracia Escucha, princesa Debes hallar un lugar seguro No Iré con ustedes Es mi deber como princesa No soy guerrera Pero voy a luchar hasta el final Todo está perdido Las bestias Y los guardianes Se volvieron contra nosotros ¿Cómo es posible? Habrá sido el cataclismo Se dieron ante el poder de Ganon Daruk Rabani Nifa Urbosa Quedaron atrapados Y todo por mi culpa No pude detener a Ganon Y nos arrebató lo único Que nos protegía de él Todo mi entrenamiento Toda mi preparación No sirvió de nada Y ahora Y ahora les he fallado a todos Al pueblo A mi padre A mis amigos No fui capaz de salvarlos Morirán por mi culpa Morirán por mi culpa Link No sigas No Te lo ruego Salva tu vida Huye No No El poder Lo conseguí No Link Resiste No No te rindas Por favor Aún hay esperanza Link Podemos salvarte Alteza Alteza ¿Está bien? Debo encomendarles una misión Lleven a Link Al santuario de la vida ¿Entendido? Está muy débil ¡Dense prisa o morirá! Espera Hasta el día en que tu amo Te reclame Aunque el largo letargo Lo debilite Y borre sus recuerdos Estoy segura De que algún día Volverá para empuñarte Una vez más ¿Cómo proseguirá su empresa Sacerdotisa de Hyrule? La espada maestra Me mostró el camino que debo seguir Todavía hay esperanza Y esta vez no fallaré Confía en su voluntad Y así será Gran árbol Beko Cuando llegue el elegido ¿Podría decirle algo de mi parte? Yo Sacerdotisa Las palabras más importantes Las que provienen del corazón Se dicen en persona ¿No cree usted? Sí Las palabras más importantes 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 Gracias por ver el video.